El día de hoy les traigo un vídeo de uno de los castillos más importantes de Dinamarca, incluso de Escandinavia. Y estoy hablando del castillo de Fredericksburg. Y vamos a conocer parte de su increíble historia. Y vamos, arranquemos. Como están pudiendo observar en las imágenes, creo que es el concepto que muchos tenemos de cómo debería ser un castillo. Rodeado por agua, con una calle principal de acceso, con una grandísima puerta de entrada y rodeada de canales en su interior. Que uno se puede imaginar hasta los cocodrilos que allí vivían. Esperando que alguien se cayera o fuera tirado para poder cumplir la tarea por la cual fueron puestos allí. Y resulta ser el castillo renacentista más grande de Escandinavia. Y sus inicios se remontan al 1560, cuando el reinado danés adquiere las tierras. En ese momento ya existían unas construcciones, que la gran mayoría fueron demolidas. Porque al rey le parecieron demasiado humildes. Bien modesto, igualmente tenía con qué. No hay que olvidarse que en esa época el imperio danés era muy grande. Se había expandido por varios continentes. El americano, el europeo, el africano y inclusive el asiático. Es más, existen cuatro frescos. En una sala muy importante del castillo. Que diferentes pinturas representan cada continente. Más adelante les voy a dar más detalles sobre esta obra. Así que fueron derrumbados la gran cantidad de edificios que existían. Para iniciar su construcción en el 1600. Y fue terminado en 1620. Que a mi parecer, digamos, según Guille, la construcción fue bastante rápida. Y realmente no me termino de imaginar cómo construyeron en el agua. Igualmente y lamentablemente, en la actualidad no podemos ver el 100% de su majestuosidad. Debido a que en 1859 tuvo la desgracia de sufrir un destructivo incendio. Pero por suerte, pudo ser construido casi en su totalidad. Y el que no tuvo la misma suerte fue el castillo de Crombo. Que es el castillo en el cual William se inspiró en Hamlet. Que también fue víctima de un terrible incendio. Pero no fue reconstruido de la misma manera. Es más, el castillo de Crombo en una época fue utilizado como una prisión. Y ahora vamos a ingresar directamente al castillo. Y vale la pena visitarlo por muchos aspectos. Como por ejemplo, si eres un amante de la historia. Debido a que en su interior se aloja el Museo Nacional. Si son amantes de la arquitectura. O si solamente quieren subir fotos y videos para las redes sociales. En fin, es muy sorprendente e imponente en varios sentidos. Apenas ingresamos, lo que más llama la atención es el techo. Posee muchísimos detalles. Y esta sala se llama La Rosa. Este salón originalmente era el comedor de la corte. Esta es una de las tres salas que fueron restauradas tal como eran originalmente. En esta primera planta también podrán encontrar armaduras. Y varias esculturas, algunas casi completas. Y ahora vamos a subir las escaleras. Y en ellas se pueden encontrar múltiples escudos. De diferentes familias unidas a la realeza. Y también de los propios reyes. Incluso varios personajes de la historia. Que por ejemplo, recibieron ayuda en momentos difíciles de Dinamarca. Como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Podemos encontrar el escudo de Winston Churchill. Entre varios personajes más. Igualmente, en realidad, los escudos están distribuidos por todo el castillo. Y los más importantes se encuentran en la capilla. Que es a donde nos estamos dirigiendo. Que allí se pueden ver el escudo de la actual reina Margarita y de los antiguos reyes. Esta capilla es una de las pocas estancias del castillo de Fredericksburg. Sigue igual que en la época de Cristian V. Y esta es una de las grandes atracciones en la visita a este palacio. Y a partir del 1660, cuando Dinamarca pasó a ser una monarquía absoluta. Los monarcas eran consagrados en esta capilla. Y el rey Cristian V fue el primer rey consagrado aquí. En 1671. Y Cristian V fue el último. En 1840. En 1693, la capilla se convirtió en sede de dos órdenes de caballería danesa. La Orden del Elefante y la Orden de Dénepo. Y esta última es el que da el nombre de la bandera danesa. La Orden del Elefante es la de mayor rango. Y se concede exclusivamente a la realeza y a los jefes de estado. Desde la capilla se accede a una habitación pequeña y oscura. Era el oratorio de Cristian IV. Y está lujosamente decorado. Los paneles en el techo son de maderas exóticas. Varios acabados en oro y en plata. Esta sala se reconstruyó tras el incendio. Y es una de las que más me gustaron. Ahora nos estamos dirigiendo al salón de audiencias. Y es uno de los pocos que se salvaron del fuego. Y el salón está decorado en estilo barroco. Y ahora les voy a hablar, como les contaba, de las obras del techo. Que fueron los diferentes continentes en los cuales Dinamarca se había expandido. Y las cuatro esquinas están decoradas con figuras femeninas. África es representada por una mujer con un león. América con una piel roja. Asia un grupo de mujeres conturbantes y acompañadas por un camecho. Y Europa una mujer coronada con una iglesia. Esto fue durante el reinado de Cristian V. Que Dinamarca tenía colonias por todo el mundo. Y ahora vamos a ver el mejor dato curioso que posee este castillo según Guille. En una de las esquinas del salón se encuentra una silla. Pero que resulta también ser un ascensor. En el cual Cristian V era bajado y subido manualmente. Entre el salón de audiencias y el piso inferior. De esta forma el rey podía llegar fácilmente de una planta a la otra. La silla se instaló en 1693 y sigue funcionando en la actualidad. Ahora explicaré como este castillo se convirtió en museo. Inmediatamente después del incendio de 1859. El castillo de Fredericksburg dejó de ser la residencia real. Tras su restauración la familia real ya no deseaba utilizarlo como residencia. El fabricante de cervezas danés J.C. Jacobsen. Fundador de la empresa de Carlsberg. Tuvo la idea de utilizar el castillo para vergar un museo de historia nazónica. Y el museo fue fundado en 1878. Ahora nos encontramos en uno de los dormitorios reales. Y seguramente como yo me pregunté. Capaz ustedes se están haciendo la misma pregunta. ¿Por qué la cama es tan corta? Y además sumado al dato que los daneses en la actualidad tienen un promedio de altura media de 1 metro 82. No le encontraba mucho sentido. Pero la respuesta resulta ser que la cama es corta porque en aquella época se solía dormir con la cabeza elevada. Y originalmente la cama se cerraba con unas cortinas para conservar el calor durante la noche. Y la creación de la misma se remonta a mediados del siglo XVII. Este es uno de los principales salones del castillo que quedó totalmente destruido. Pero ha sido restaurado a su aspecto original. Con el increíble suelo de mármol. El techo finamente tallado. La tribuna donde se colocaban los músicos. La fantástica chimenea del mármol. Y los tapices que decoran las paredes. Estos tapices fueron tejidos entre 1900 y 1928. En un telar establecido por el propio museo. Y en la actualidad también se encuentran decoradas con retratos de la actual casa real de Dinamarca. Que se encuentran apenas ingresamos al salón. Y están representados la reina Margarita, el príncipe heredero Federico y el príncipe Cristian. Y en una habitación muy cercana se encuentra uno de los tesoros del castillo. Que además esta habitación posee una muy linda vista para los jardines. Y se trata de un globo celeste que es una máquina planetaria de funcionamiento mecánico. Que representa el universo según Nicolás Coperno. En 1543 el astrónomo presentó una nueva visión del mundo. Con el sol en el centro del universo rodeado por todos los planetas. En el centro del globo vemos el sol representado por una bola de latón. Y en el exterior están representadas las constelaciones. En lo más alto hay un modelo a pequeña escala de la antigua visión del mundo. Con la tierra en el centro del universo. Y la visita a los jardines es totalmente gratis. Son de un estilo barroco y vale la pena ir a visitar. Inclusive todo el entorno que rodea al castillo es muy hermoso. Y si les interesa saber cuál es el precio de ingreso al castillo. Aquí los pueden ver en pantalla. 110 coronas es el equivalente a 13,40 euros. Y si tienen entre 0 y 18 años el ingreso es gratuito. Como les conté en este castillo se puede observar gran parte de la historia de Dinamarca. Inclusive hay salas con varias obras que muestran una de las épocas más oscuras de Dinamarca. Que fue cuando se unió a Francia en las guerras napoleónicas. Fue atacada reiteradas veces por el imperio inglés. Y la solidez de la economía danesa se vio fuertemente afectada por la pérdida. Tras la derrota noruega pasó de la corona de Dinamarca a la de Suecia. Durante este periodo Dinamarca estuvo literalmente en bancarrota. Y la población sufrió varias restricciones. Pero curiosamente es conocida como la época de oro de la historia intelectual danesa. La literatura, la pintura, la escultura y la filosofía tuvieron una época inusualmente brillante. Y también algunos de los principales empresarios de la segunda mitad del siglo XIX apoyaron las ciencias y las artes. Y otro dato más, si ustedes están interesados en visitar el castillo, es realmente fácil llegar hasta aquí. Deberán tomarse la línea A que sale desde Copenhague e ir a Gileró. Y después hacer una caminata de unos minutos hasta que llegan al castillo. Y vale la pena ir recorriendo un poco la ciudad mientras uno hace el camino. Y también les dejo un consejo muy útil. Junto con la entrada viene incluida una audioguía que se encuentra en varios idiomas, inclusive el español. Y utilice varios datos de esa audioguía para realizar este video. Pero eso sí, acuérdense de preguntar de esta audioguía cuando compran la entrada. Puede ser que la chica con tanta gente estaba un poco distraída y se olvidó de mencionarme que estaba incluida esta guía. Así que por eso le estoy dando este consejo. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos en otra nueva aventura. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Chau chau.